El vato que no se rinde y piensa que te podrá ganar en un PvP después de tantos intentos fallidos. Admiro a los soldados con iniciativa. Usted no aprende, ¿verdad? Primera sangre. Así que, cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Primera sangre. Así se saca la basura. Primera sangre. Tú no eres competencia para Yoshi. Así. ¿Qué pasa? Primera sangre Uh, estuvo cerca Primera sangre Y voló Y me Primera sangre Siete cero Le metemos Siete cero Le metemos Siete cero Gracias.